¿Qué es la calidad de los emprendedores? Acá estamos terminando la 14ª edición de la competencia Naves. La verdad que estoy muy contenta, muy satisfecha por básicamente tres cosas. Hoy hemos tenido una asistencia récord de jueces, más de 45 jueces han participado durante todo el día en forma absolutamente generosa. Lo segundo es la calidad de los emprendedores y de los proyectos han ido mejorando y esto es otra de las cosas que hace a Naves distinta al resto de las experiencias que se están dando hoy en Argentina e incluso en la región. Y lo tercero que hace diferenciar a Naves es que Naves no solo convoca proyectos de tecnología, sobre todo de tecnología de información o de internet, como hoy hay muchas competencias que hacen eso, sino que hay mucha diversidad de proyectos en distintas industrias, en distintos estadios, con lo cual esto también la hace diferenciar. Chile Design es una empresa de diseño y desarrollo de productos que también nos dedicamos a fabricar y a comercializar los mismos. Somos tres emprendedores abocados al diseño industrial y lo que buscamos es ser una marca líder y posicionarnos en lo más alto del mercado con respecto a productos para el aire libre. El servicio está planteado desde una plataforma que transcurre sobre SMS que interactúa con una base de datos situada en la web, donde los usuarios ingresan directamente su información vital y un teléfono al contacto al que quieren que el sistema les notifique en caso de que se encuentren en una emergencia. Empezamos por el segundo premio de la categoría Villas de Negocio, que es para MyPlan. MyPlan es un proyecto de propiedad compartida de aviones privados que intenta cambiar la forma que se utiliza la aviación ejecutiva en Argentina y en la región. Yo veo un nivel de preparación mucho más alto que los años anteriores y creo que el proceso mismo de Naves ayuda a que los propios emprendedores vayan puliendo sus ideas, sus estrategias y los que llegan a la final realmente son proyectos que cualquiera de ellos puede ganar y que tienen mucho más nivel de preparación. Creo que lo rescatable es que al margen no es simplemente una competencia sino que es un programa, que es un proceso y que los emprendedores van trabajando y van aprendiendo a lo largo de todo este proceso. Todos los emprendedores nacemos como especialistas y para ser un buen CEO de tu compañía te tenés que volver a un generalista. Acá, en Naves, aprendés cuál es la diferencia entre esas dos cosas y empezás a tener la perspectiva más amplia de todo lo que te falta hacer. Varios de los emprendedores que nosotros estuvimos viendo no solo fueron coacheados por el IAE y pasaron por todo el proceso del IAE donde estuvieron aprendiendo, los estuvieron mentoreando sino que a su vez el IAE te permite la oportunidad de que el emprendedor pueda ser coacheados por el mismo mentor o por el mismo juez y le permite interactuar tanto adentro como fuera del IAE para que este emprendedor pueda crecer. Toda esa red hace que el emprendedor aprenda en un muy corto tiempo un montón de temas y situaciones que le podrían llegar años a aprenderlas. Algo que me llama mucho la atención todos estos proyectos empezaron su pitch contando qué problemas resuelven y se nota evidentemente que en este proceso se hace muchísimo foco en eso en encontrar una solución a una necesidad concreta. Lo más valorado de Naves creo que es la red de contactos y la ayuda que te dan todos los mentores, colaboradores y participantes también. Nos vamos de Naves con la idea de armar una empresa de seguir creciendo en lo que nos gusta de seguir emprendiendo de creer que lo que queremos hacer es algo que vale que vale la pena, que se puede hacer y que hay gente afuera dispuesta a ayudarte. Una de las cosas para mí muy importantes es que marca un formato de trabajo que se puede extrapolar a otros proyectos. O sea, nosotros hoy acá aprendimos una forma de trabajo en el desarrollo de proyectos del estilo de startup y eso es algo muy difícil de lograr y eso se logra con el apoyo que te puede dar una institución como el IAE. Sobre todo lo que más me alienta a seguir es ver el agradecimiento de los emprendedores esa actitud de recibir, de aprender, de mejorar y de crear valor para ellos pero también para la sociedad y para nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!